Quiero manifestar a todo el pueblo boliviano, también a mis familiares, de aceptar humildemente las decisiones que ha optado la COICA por precautelar derechos de los pueblos indígenas, de sus líderes indígenas y lideresas, y esta situación le dará a conocer para todos los hermanos de Bolivia, que he aceptado a través de la COICA estar asilado en algún país determinado por cuestión de protección del derecho a la vida, porque en nuestro país no se ha respetado el debido proceso, no hay garantías constitucionales, y eso, reitero, en nombre de Dios, con mucha humildad acepto, aunque es difícil, muy difícil, tomar estas decisiones y abandonar, sobre todo, la familia, la casa grande de los pueblos indígenas del oriente, chaco y amazonía. Para mí empieza un nuevo ciclo, de estar lejos de mis familiares, de mis hermanas y hermanos bolivianos, y sobre todo, por los pueblos indígenas. Les deseo mucho augurio el 21 de febrero, para que haya un balance determinativo que se pueda dar en bien y en salud para todos los bolivianos, que haya justamente una alternancia de administración en nuestro estado plurinacional. Reiterándole que de donde estemos, vamos siempre a estar manifestando nuestra verdad hacia todo lo que ocurre en el estado plurinacional. Muchas gracias, hermanas y hermanos bolivianos, que Dios los bendiga. Quiero recordar a todos los hermanos perseguidos, políticos, que se está ahondando la criminalización en los países llamados del ALBA. Y es hora de que pueda haber un cambio de mentalidad, de respeto hacia sus propias estructuras de cada estado para no hacer uso y abuso de quienes determinan y administran justicia de aquellos jueces llamados. Los sentimos, los pueblos indígenas, perseguidos, criminalizados y eso tiene que tomar en cuenta muy responsablemente también lo que es la CIDH, donde debe acelerar distintos procesos para los estados y llamar a una profunda reflexión. Gracias. 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 Gracias.